Un día entero sentada delante de mí Tú llegabas siempre tarde y no hablabas con nadie Yo pedía que mirara sin querer hacia mí Y nunca pudimos cruzarnos de enfrente de mí Yo nunca había oído tu voz Tú no sabías que yo existía Pero no me acuerdo, pero no me acuerdo Si en aquellos días ya me dolías Una mañana saliste corriendo a llorar Te encontraba por la calle y no te saludaba Y en todos los sitios que había oportunidad Yo me acercaba donde estabas para que me hablaras Yo nunca había oído tu voz Tú no sabías que yo existía Pero no me acuerdo, pero no me acuerdo Si en aquellos días ya me dolías Nunca pudimos cruzarnos de enfrente de mí Me acercaba donde estabas para que me hablaras Cualquier cosa que hacía Y tú coincidías Y los años pasando Y no te veo tanto Nunca yo imaginé Cuando yo te escuché Que mi vida sería Más tuya que mía Más tuya que mía Más tuya que me faltaba Cualquier cosa que me— Más tuya que me hablaba Más tuya que me gustaría